Ondas armónicas unidimensionales a ver lo que es esto pues te voy a poner la ecuación y le voy a explicar lo que significa cada cosa ¿vale? vamos a ver nosotros vimos el movimiento armónico simple donde la onda hace una función senoidal ¿vale? en las ondas armónicas unidimensionales tú puedes calcular el desplazamiento es decir, la elongación que es la Y de la posición X de la onda en función del tiempo ¿vale? una onda va a ser en el instante cero va a estar así ¿vale? y se va a ir moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda depende de para donde se mueve entonces este punto que estaba aquí se va a ir desplazando para la derecha o para la izquierda entonces a esta función le tienes que meter dos variables por un lado la distancia a la que la quieres calcular quiero saber la elongación que es Y a la distancia X en un tiempo determinado porque esto se va a estar moviendo para arriba y para abajo para arriba y para abajo tú imagínate que tú estás en la playa y te estás bañando ¿vale? y vienen olas pues tú estás tú eres esto que está aquí entonces conforme la ola se vaya moviendo tú en el instante siguiente conforme se mueva la ola tú vas hasta arriba ¿vale? y luego vas hasta abajo te vas a ir moviendo para arriba y para abajo para arriba y para abajo entonces no solo va a cambiar dependiendo de la distancia a la que esté de la fuente de la ola sino que también va a cambiar en el tiempo ¿vale? por una posición determinada una X a la distancia de la fuente de las ondas tú en el tiempo te vas a mover para arriba y para abajo para arriba y para abajo por tanto hay que darle la distancia a la que está y el tiempo que ha pasado para saber la altura a la que está ¿vale? a no ser que te lleve la ola si zorra te vas con la ola pero tú te quedas en el mismo sitio y tú subes y bajas con la ola subes y bajas con la ola ¿vale? entonces estás en una distinta ahí dependiendo de lo lejos que estés de la fuente de la ola y del tiempo que haya pasado ¿ves por qué hay dos variables y no una? y lo que está con respecto a la fuente de la onda entonces ¿qué parámetros tiene esto? pues tiene la amplitud que es la altura máxima que alcanza que sería que sería esto W que ya sabemos omega que es 2pi partido del periodo y K ojo cuidado que se llama número de ondas y que es 2pi partido de longitud de onda ¿y qué es la longitud de onda? pues el tamaño de una ola los metros que hay desde donde empieza la ola hasta donde empieza otra ola ¿vale? esto es la longitud de la onda y el tiempo que tarda en la ola en pasar de aquí aquí es el periodo entonces yo puedo decir que la velocidad es la longitud de onda partido del periodo ¿vale? el espacio que recorre en una vuelta lo que mide la onda partido el tiempo que tarda en recorrerla pero teniendo en cuenta estas dos expresiones yo puedo decir que esto es W partido K ¿lo tengo que despejar o no? ¿por tu cara? creo que sí V es la longitud de onda si yo despejo la longitud de onda de aquí me quedaría 2pi partido K y si yo despejo de aquí el periodo me queda 2pi partido W omega si yo lo pongo bonito me queda 2pi omega partido 2pi K o sea que me queda omega partido K ¿vale? más cosas la frecuencia es uno partido el periodo ¿vale? es el tiempo que tarda en la zona longitud de onda ¿eh? sí definición dos puntos están en fase si están en el mismo estado de vibración una onda tiene un montonazo de una dos tres cuatro y así está el infinito pues todos los puntos que tienen la misma altura están en fase este está en fase con este porque están los dos a la misma altura y están subiendo ¿vale? ojo cuidado este está a la misma altura pero no está en fase o sea los que están en fase están a una distancia de la longitud de onda o si fuera un ángulo 2pi ¿vale? y este a ver no es que la longitud de onda sea 2pi sino que es una vuelta ¿vale? cuando pasa una vuelta vuelve hasta en fase vuelve hasta a la misma altura y subiendo ¿vale? este con este está en fase ¿vale? y la distancia entre los dos puntos que están en fase es la longitud de onda ahora si tú te coges dos puntos que están a la mitad de la longitud de onda se dice que está en oposición de fase estados de vibración opuestos entonces si tú te vas a pi de aquí está en oposición de fase está a la misma altura pero para abajo ¿lo ves? este con este está en oposición de fase y este con este este está subiendo a una altura este está bajando a la misma altura una expresión que puedes usar para saber los puntos que están en fase que están en fase es que la distancia entre las x es igual a un múltiplo entero de la longitud de onda longitud de onda longitud de onda longitud de onda y para que esté en oposición de fase vamos a usar esta fórmula 2n más 1 por la longitud de onda partido 2 fíjate que si estoy tuyo n por 0 me queda longitud de onda partido 2 3 longitud de onda partido 2 5 longitud de onda partido 2 y así estoy sustituyendo n por 1 2 3 para ver los puntos que están en oposición de fase fíjate que longitud de onda partido 2 que sería este está en oposición de fase contra el longitud de onda partido 2 que es este claro pero tú dirás están en fase es que se coinciden entonces estaría espérate dices 2 puntos está en oposición de fase si la diferencia entre sus distancias y el foco emisor es un múltiplo impar de semilongitudes de onda múltiplo impar de semilongitudes de onda o sea que par no puede ser tiene que ser impar y la diferencia y la diferencia tiene que ser la longitud de onda partido 2 lo que he dicho al principio que está a la mitad de aquí aquí la mitad de la longitud de onda este estaría en oposición de fase aproximadamente con este ¿por qué? porque están a la misma altura pero uno es positivo y otro es negativo uno va para abajo y el otro va para arriba y eso es todo lo que tienes que saber prácticamente ya todo lo demás es operar 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 lo que tienes que saber es que cuando es negativa cuando es menos va hacia la derecha si te dicen que va hacia la derecha tienes que poner menos si va hacia la izquierda tienes que poner más a la onda ¿se mueve para allá o se mueve para acá? y también si pones el seno empieza aquí y si pones el coseno empieza aquí pero todo lo demás es exactamente igual ¿tienes que saber algo más? es que no tienes que saber más nada ya le vamos a hacer unos generalitos